...de respirar. ¡Eso no arreglará nada! Lani, escucha. ¿Sabes qué hago para calmarme? Pienso en las cosas que amo. Cosas felices. Te sientes enojada y quieres ya gritar Pues un consejo te daré Te va a tranquilizar Olvido mi disgusto También toda tensión Me quito la tristeza Cambiando de visión Tú piensa cosas lindas de otro color Baila contigo Te sientes mejor Piensa en un picnic que no tiene fin Mueve tus manos en un gran festín Con esta luz tú verás diferente Quita lo malo y a lo siguiente Inténtalo, Lani No creo que pueda ayudarme, Sofía Inténtalo igual De acuerdo Juego pelota Exploro el mar Veo delfines Conmigo nadar Veo las cosas De otro color Con la tormenta Se fue el dolor Con esta luz Tú verás diferente Quita lo malo y a lo siguiente Quita lo malo y vamos a a lo siguiente V V V V V V V V V Gracias por ver el video.